Bueno, estamos con Facundo Pereira en la previa de este partido con Plano y a Facundo, una lástima el partido del martes, ¿no? Porque si el estudiante se hubiese ganado, estaba ahí nomás de... Estaba adentro reducido. Está bien, morón es morón, como siempre uno dice, pero estudiantes sin metidas a la entrada de Yasonia, quizá el partido hubiese sido otro. Sí, me parece que sí. Pero bueno, nos quedó un sabores amargo, la bronca, todo junto, de no poder ganar los tres juntos, poder quedar tercero, que era lo que tanto buscamos y lo que la gente quería. Pero bueno, ya está, ahora tenemos revancha mañana, esperemos ganar mañana para prendernos ahí arriba. Bueno, y seguir levantando en estos ocho, siete partidos que quedan para tratar de terminar ahí adentro reducido. Paco, ¿por qué al equipo cuando va perdiendo le cuesta tanto? Porque cuando van ganando, como que ganan en confianza, lo terminan ganando por varios goles, pero cuando pierden, realmente se termina perdiendo. Sí, puede ser. Nos pasó varios partidos. Creo que una sola vez tuvimos la suerte de levantarlo, como San Carlos, que se veía que lo levantábamos. Pero bueno, creo que el otro día, después del gol, se veía que lo podíamos levantar, y por desgracia después, bueno, llegó el segundo gol de ellos rápido y nos terminó de botear. Pero bueno, creo que eso hay que pensarlo mucho, tiene que hacer la autocrítica de cada uno por dentro, y nada, después de los sábados salir y mostrarlo. Si queremos dar vuelta a los partidos, queremos salir a ganar todos los partidos, para que no vuelva a pasar. Paco, queda muy poco margen de error, ¿no? Vos dijiste siete partidos, pero sí es un campeonato muy irregular, me parece, estudiante, metiendo los partidos locales y sacando algún empate visitante, o estar adentro de los cuatro que van a jugar después por el asunto. Sí, me parece que sí, es difícil. Pero bueno, estamos a tres puntos, ahora si ganamos alcanzamos colegiales, y los demás tienen que jugar también. Nosotros tenemos que preocuparnos por ganar, y ganar, y nada más. Después, bueno, si se da algún resultado, el sábado por ahí podemos terminar como podríamos haber terminado el martes. Y así que nada, tenemos que pensar en ganar nosotros los tres partidos, todos los partidos que quedan, o sacan la mayor cantidad de puntos. Y después, bueno, los demás se tienen que cruzar entre ellos, también nos toca jugar con Temperley. Creo que todavía hay chance de clasificar, aunque hay mucho menos margen de error que antes. Bueno, Paco, un buen partido el sábado, ojalá vos, tanto vos como La Mana, Ollasoni, anden bien, como lo hicieron ahí con Armenio, que se los necesito a ustedes para ganar. Bueno, esperemos que sí, que sí, para el equipo y para nosotros también seguir levantando, y no caernos como los seis partidos que tuvimos, que bueno, mejor ni hablar. Y esperá seguir en la levantada de estos tres partidos que tuvimos hasta, moro. Gracias, Paco. No, gracias a vos.